El sueño del imperio se cayó a pedazos. Maximiliano había aspirado a que su reinado en México sería la gloria, la prosperidad, la felicidad. Pero todo esto acabó de manera tremenda, terrible, en el sitio de Querétaro en 1867. Tomada la ciudad, prisioneros el emperador y sus generales principales, al menos los que decidieron quedarse junto a él. El asunto no pintaba nada bien. Se hacía urgente, imprescindible para el general Mariano Escobedo, comandante y jefe de las tropas liberales que sitiaron la ciudad, llevar a juicio a Maximiliano y, fuera cual fuera su destino, según las instrucciones del presidente Juárez, tendría que ser conforme al mandato de la ley. Así pues, fueron llevados a juicio Maximiliano y sus dos generales, esos dos que se quedaron hasta el último momento junto a él, Miguel Miramón y Tomás Mejía. Pero Maximiliano estaba muy enfermo. La disentería lo tenía constantemente en cama, allá en una celda improvisada en un convento queretano. Por lo tanto, en el juicio que se llevó a cabo en un teatro, el que hoy conocemos como Teatro de la República, solamente estuvieron presentes Mejía y Miramón. Mejía muy enfermo también, pero sacó fuerzas de flaqueza y se mantuvo en su sitio. Miramón, apenas con una herida superficial, indignado, reiteró su lealtad a México. Pero eso no le valió nada. ¿Por qué? Porque en ese querétaro de 1867, destrozado por los cañonazos y los tiros, su destino, y no había de otra, fue el Cerro de las Campanas. Y convierte en enemigos a sus fieles seguidores, no gobierna ni en su casa.